Jugar. Jugar. ¿Algo más? Aprender. Aprender, hablar, respirar. Sí, sí. Pues sí, vamos a jugar un juego que es el plaguing. ¿Sabéis qué juego es? Se trata de infectar al mundo y matarlos enteros por un virus. Pero jugaremos una versión del juego. Vamos a jugar la versión del juego que es fake news. ¿Sabéis qué es una fake news? No. Falso. Nuevo. Nuevo falso. Sí, la traducción literal sería el nuevo falso, pero si traducimos en inglés sería fake news de noticias falsas. Noticias falsas, desinformación, mentir. Así también. ¿Las fake news? Seguro que algún ejemplo conoceréis de fake news. ¿Os suena algún ejemplo? Ah, de la empresa artificial, cosas así de imágenes, es interesante. ¿Sabéis más ejemplos de fake news? ¿El 27 de febrero? ¿Y quién topoya? No deja a Sánchez que force con su cinturón de campeón de la UFC. ¿Sabéis quién es? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque Sánchez es el que no va a hacer con él. Exacto. Salió eso. Otra fake news, pero esta no es dañina tampoco, fue lo que estuvo pasando últimamente con Trini. No sé. ¿Quién es Johnny Trini? ¿Quién es Trini? Exacto. Ahí lo saben. A ver, un momento, por favor, vamos para otro lado. Nadie es Trini, se lo inventó. Nadie es Trini, se lo inventó este muchacho que escapa. ¿Era un bulo? ¿Era un fake? Era una broma, en verdad. Pero bueno, nos muestra un poco cómo va esto. Durante la pandemia hubo varios fake news que... Durante la pandemia hubo... Claro. Terrible. Sí. Bueno, Donald Trump salió con el... Seguramente si nos vemos desinfectante vamos a usar bien contra el virus. ¿Suena? Hubo un par de personas que vivían desinfectante y no... No son complicados. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, para conocer un poco más este mundillo, vamos a jugar desde el lado de los que engañan. Sí, primero vamos a jugar a un juego, que es el Play In. No sé si lo conocéis. ¿Suena? No. Ese juego va a infectar el mundo con un virus. Si matas al 100% de la humanidad, has ganado. Ah, y sin ganar falta de infección. Pero vamos a jugar en un juego que es de fake news. Este juego, esta versión lo que hace es, si engañas al 50% de la humanidad, más del 50%, has ganado. Si no, tienes. ¿Por qué creéis que el 50%? Porque si una mitad... Ahí va por aquí la mitad. Si la mitad de la persona... Si la mayoría del mundo nos cree, la otra mitad va a decir, bueno, pues nada, pues es la verdad. Pues si creéis que podréis, yo os cuento un poco cómo se juega. Jugamos media horita y luego comentamos cómo lo vemos, ¿vale? Entonces, somos solo 16, vamos a estar las 4 meses de delante, nos ponemos en grupos de 4 y no apretéis ningún botón, no os cuento cómo jugamos. ¿Vale? Vamos aquí, que tenéis una parte del menú principal y vamos a un jugador. Un jugador, ¿no? Un jugador. Este jugador, no. Vale, y os aparece otro menú que pone escenarios oficiales. Le dais escenarios oficiales. Y vais a jugar. Vale, os aparece un modo que es el fake news. ¿Y qué? Vale, porque aquí hay gente que ha jugado con el modo difícil. Ahora os comento, si queréis a jugar aquí abajo, si seleccionáis modo fake news, miradís a jugar. Ya, 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 ya. Os aparecerá la dificultad. Informal, normal, brutal, mega, brutal. A ver, yo recomiendo jugar con el normal. Si ganáis, informal ya es pasarse. Si ganáis con el normal, pues formamos con brutal. Si alguien se quiere meter ya con brutal directamente, pues... Entonces os aparecerá un sitio donde pone nombre a tu plaga. Ahora quiero que elegís un nombre para vuestras primeras. O sea, ¿de qué va a ser? ¿Cómo? ¿Para? 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 Ah, 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 ah. Elegid un nombre y cuando lo tengáis... No, 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 no. No, no. Vale. 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 Elegimos... Vale, en la das, entonces elegimos el país donde queremos que se dice la fake news. Pensad que el país donde empecéis es importante. Hay países que es más probable que la fake news expanda. Japón, Japón. ¿Por qué creéis? ¿Marroco para qué? Pensad en qué países se expanden ante las fake news. Ah, ¿dónde se expande? Se expande ante la fake news. Vale. España, que es más importante. ¿De Portugal? Entonces, vencís el país y veréis que abajo hay una barra, una barra gris. Vosotros vais a ganar el juego si conseguís que el 50% de la humanidad os cree. No lo abriéis porque va a jugar solo. ¿Hemos elegido el país? Si hemos elegido el país, vamos abajo a la izquierda que pone fake news y le damos ¿Quién? ¿Quién? Manifiesto. Manifiesto. Sí. Miraridad, ¿verdad? No tengo. Dinero, dinero. Vale. Los de adelante. Miraridad, se sube, son. Dale aquí. Manifiesto. ¿Vol? Aquí. Mirad, si miráis en la pantalla, yo os lo voy a poner. Dale. Vale, entonces, aquí veréis que hay... Es donde vamos a quedar el bulo, la mentira, la fake news. Entonces, hay cuatro cosas que tenemos aquí. ¿Radiopatio? Sí. La primera, mirad ahí delante, por favor, la pantalla. La primera, la temática. O sea, ¿sobre qué va la fake news? Exacto. Después elegiremos los exos. O sea, ¿quién la propaga? Exacto. ¿Quién la cree? Luego la motivación, por qué lo ha hecho. Y los culpables. ¿A quién culpables hay? O sea, ¿quién recibe la... ¿Quién es? ¿A quién criminaliza la pena? Por ejemplo. ¿Habéis visto que abajo hay tres barras? Sí. Esos son los siguientes de vuestra fake news, ¿vale? Hay tres cosas. Vialidad, proximidad y comunidad. ¿Alguien me sabría decir qué es la viralidad? Hacemos manos en mapas. Decías por ahí. Bueno, una cosa muy famosa. ¿A quién se expande? Que se expande mucho. Exacto. Ah, pues sí, la verdad es... La noxibilidad, ¿sabéis lo que es? Bueno, hay gente que tenía que sí, hay gente que tenía que no. Es que sería como verosimilitud en este caso, ¿no? Verosimil. Ah, exacto. ¿Lo verosimil qué es? Verosimil. Y lo último que tenemos es la comunidad. Es la gente de los círculos. Exacto. ¿Sabes lo que es una burbuja de interacción? No, no, no. ¿Tenéis Instagram, TikTok, YouTube? Supongo. Entonces, lo habitual es que el historial de YouTube o los recomendados que salen, drills y tal, salen cosas que os gustan ya. Sí. Generalmente, ¿verdad? Eso se llama burbuja de interacción y es que cuanto más miras cosas que te gustan, el algoritmo te sigue recomendando cosas que te gustan a ti. De manera que cada vez estás más cerrado lo mismo. Ah, ¿podrías...? Esto, por favor. Si cierras, no olvides esto. Pues eso. Entonces, cuando estamos más cerrados en lo que hacemos, estamos menos abiertos a ver otras opiniones. Si yo siempre estoy buscando cosas como Piqué es un cabrón, Piqué es un cabrón, Piqué es un cabrón, todas las noticias que me lleguen es Piqué es mala gente, Shakira es lo mejor. Si busco al revés, Shakira mala gente, Shakira mala gente, me llegará más de Shakira es mala gente, Piqué buena gente. De manera que cada vez mi visión del mundo es una sola y más cerrada. Eso es la comunidad. Cómo la gente se va encerrando sobre una isla y lo poco abierta que está mirar alternativas, ¿vale? Entonces, para ganar, tenéis que conseguir que estas tres barras más o menos estén igual todo el rato. Porque si una noticia es muy viral, o sea, llega a mucha gente, pero no es verosimia, nadie se la va a leer y os van a desmentir. Y la comunidad es para que la gente que le habéis engañado no cambie de opinión y la comience de lo contrario. Es difícil, es difícil o poco, la verdad. Entonces, veréis que hay una barra aquí abajo que se irá poniendo roja y azul. Si el 50% es roja, habéis ganado, habéis convencido más de la mitad. Si se ponen azul más del 50%, más de la mitad del mundo no se lo cree. Por lo tanto, perdéis, ¿vale? Entonces, lo que pasará es que como más famosos os hagáis, os van a investigar. Si os investigan y consiguen descubrir que vuestra artista es falsa, perdéis. ¿Cómo frenais que investiga? Pues ahora lo escribáis. Ya le podéis dar a cerrarlo y que empiece el juego. Van a empezar a aparecer burbujitas decoradas. Estas burbujitas rojas. Hay que darle la X, ¿no? Sí, ahí está. Estas burbujitas van a aparecer por aquí. Esto os da puntos. Por esos puntos, podréis ir a comprar mejoras para vuestras. Estas burbujitas, si le das, os van a dar puntos. Dale, todas las que aparezcan. Dale, dale, dale. Ahí las has perdido. Y esos puntos os van a sumar aquí. Abajo. ¿Vais a poder comprar mejoras? Con las mejoras van a subir las barras. Y vas a ser más poderosos del ciclo. Cierra, cierra. Y ahí, ahí, esa burbujada arriba. Esa, esa. Eso. Vale, tenéis guía. Ahora os tenéis por abajo. Sí, sí. Vale, ahora podéis empezar a comprar cosas que os permiten mejorar la fake news. Le voy a dar a esta, aquí en el rojo. Y podéis comprarlo. Esto, ¿ves? Aumenta la viralidad. Las evoluciones lo compras. Luego, si vas comprando los amarillos, pues te aumenta la aplausibilidad. Los morados te aumentan la comunidad. Hay que mantener todos más o menos igual. Pero id comprando porque tenéis muchos puntos. ¡Ey! Si compráis, vale, si compro hay que comprar. Tenéis que darle a la final, perfecto. Y si se lo empiezan a investigar, vais aquí a la actualidad. Y empiecéis a comprar cosas que frenan el azul, que es lo que os investigan. De esta manera, es que te fijáis. ¿Habéis convencido a toda África Occidental? Te he grabado. Toda África Occidental está convencida de que Iniesta vuelve al barca. A Barça. Es que retrasa las verificaciones de datos. Me gustaría que cuando vayáis comprando, os fijéis en lo que compréis. Porque luego vamos a hablar un poco sobre eso. Yo, 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 pero ya voy a ir. Si en algún momento veis que va muy mal, hay como una compra. Que es, mira, se lo enseño si no pasa ahí en el menú. Voy a comprar. ¿Ven a comprar? Sí. Vale. Esta, lo que hace es convertir a los convencidos en, o sea, los que están, los que no se la creen, en gente que se la cree. Pero no la uséis muchas veces, porque solo podéis usarla cuatro veces. En momentos de máxima emergencia. Ya, 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 ya se lo van creyendo, ya. A ver, llega a Europa, pero ahora, ahora sí va a llegar a Europa. Madre, 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 tranquilo, tranquilo. Madre, los aviones nos están ayudando. Esa gente va menos, nosotros vamos un montón. Es que se han encontrado mucho en África, África lo han destrozado. Pero aquí, a ver mundo. Por el porcentaje, pues, avanzadísimo. No, o sea, en el mar, perdón. Aquí en el mar, para ver cómo va el mundo en general. O sea, haces clic en el mar. Por ejemplo, aquí en medio. Vamos, 49. Está llegando ya al 50%, pero ellos también. Hay que darle caña. Dale, hacen la verificación. A eso, ahora el... Vale, a ver cómo cambia. ¿Ves qué cambia ahora él? Vale, que ha bajado un 10%. Vale. Si queréis ver cómo vais en general, le dais al mar y veréis cómo está. Compró todos los de morado. Eso. Esta, esta, esta. Probenos la boca. Probenos la boca. Probenos la boca. Esa. Esa. Para haberte comentado. Debo haber con la boca, a ver si, ahora. Y esta. ¿Este? ¿Este? No, 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 no. ¿Este? ¿Este? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. Victoria. Sacé, pipé, hué, hué, juntos. Lo sabe todo el mundo. Es que lo dicen en las noticias. Con mucha gente de Rusia. 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 Por ahí, ¿qué país habéis iniciado? España. España. ¿Qué? 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 Latinoamérica, Rusia, tú decías. Rusia funciona. Vale. Ah, bueno. ¿Qué país creéis que se consume más fake news? Estados Unidos. Estados Unidos. Rusia. Rusia. España. El país que consume más fake news. España. El país que consume más fake news. Brasil. Brasil. Canadá. Brasil, por favor. Canadá. Australia. Estados Unidos. Estados Unidos. Vale, pues, ¿por qué crees que Estados Unidos? Porque, porque, porque él... ¿Por qué? ¡Nueve! 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 Escuchamos un momento aquí a los compañeros. ¿Por qué crees que Estados Unidos? Porque él es una de las potencias mundiales. Potencia mundial. ¡Nueve! En el detalle hay una noticia. Que se escuche ahí y va a sonar por todo el mundo. Vale. ¿Por Londia? ¿Por? Porque hay menos gente de personas. Pero si hay una más rápida. Por proporción. Vale. Podría ser. No sé por proporción. Vale. ¿Algún ahí? Por el uso de las redes sociales, ¿no? El uso masivo de las redes sociales, claro. El país donde más se consome fake news es... Ahora mismo sí que hay mucha gente que se informa con las redes sociales, sobre todo los países europeos. En España estamos en el 50% aproximadamente de gente que se informa de la realidad con las redes sociales. Pero claro, no siempre son a través de, yo que sé, la página web de un diario, diario Sevilla o lo que sea. Sino un influencer que cuelga algo sobre lo que sea. Bueno, eso es generar situaciones problemáticas. De hecho, ahora se habla de distintos grados de desinformación. ¿Sabéis qué son los deepfakes? ¿Qué son los deepfakes? ¿Qué es? ¿Qué es deepfake? ¿Qué es deepfake? Deepfake es profundo. Ah, es como deepfake. ¿Como deepfake? ¿Como deepfake? ¿Como deepfake? Exacto. ¿Esto es el esquines? ¿Usted tiene aquí? Trump. Trump. No, Trump. No, Trump, vale. Mentiroso. ¿Y está haciendo...? ¿Qué le está pasando? ¿Combriendo de la policía? Está poniendo de la policía. Eso es verdad. Eso es mentira. Eso es un deepfake. Eso es un deepfake. Eso es un deepfake. Esa imagen está hecha con inteligencia artificial. ¿Habéis usado el chat GPT? Sí. Pues Dalí es una... ¿También está? Dalí es de pago, creo. Hay otra que no me acuerdo cómo se llama. Que es para ejercer imágenes. Tú entras y pones Donald Trump muriendo de la policía en van o lo que sea. Sí, hemos utilizado hace poco Leonardo, pero esa es solo para imágenes creo. Puede ser. Pues sí. Ah, vale. Vale, vale. Pues supongo que pongo 100 caramelos, pero uno lleva matarratas y lejías. Y los otros no. Y te digo, ¿quieres un caramelo? Sí. Solo hay 99 que están bien y uno que está mal. ¿Tú lo coges? ¿Lo coges? ¿No? ¿No? Sería un poco lo mismo. Si tengo 100 noticias, pero una es más. ¿Puedo tomar con las ramas? Ya no. Pues es un poco esa situación. Esto es lo que llamamos la situación un poco de la posverdad. Y tiene distintas consecuencias. ¿Qué creéis que pasa si la gente deja de confiar en la verdad objetiva o esto es verdad porque lo veo, esto es un hecho por las noticias? ¿Qué creéis que pasa si la gente deja de creer en las cosas? Una cosa que suele pasar que decimos es que solo nos acabamos pidiendo lo que ya nos gusta o lo que ya pensábamos. Porque al final, sí, al hacer escribir en TikTok solo me salen cosas de lo mismo. O alguien que cancelan todos a la misma persona, pues me voy a creer porque es lo que me rodea y es lo que crees en la verdad. Todas esas situaciones pueden provocar muchos problemas. Discusos de odio, las burbujas de interacción, que es lo que decíamos antes. Pero sobre todo, estafa, detenidos médicos, lo de Donald Trump y beber un desinfectante, cosas así. Lo que exige deterioro de la democracia. Porque vosotros no votáis, pero en algún momento vais a votar si queréis. Y cuando tengáis que votar vais a tener que elegir a quién votáis. Pero si todo, no os podéis fiar de nada, ¿cómo vais a elegirlos? No se votan. No se votan. También elegir. Vale. Hay gente que dirá, no votáis, pero ¿cómo decir si votar o no votar? No se votan. Bueno, eso es una cuestión así que queda un poco arriba. Vale. He planteado aquí esto tan post apocalíptico. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Sí, que está ocurriendo ya. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que vive en África, occidental, norte de África. Y ahora mismo hay una campaña, un discurso de odio contra personas homosexuales, ¿no? Que está haciendo que estas personas tengan que salir del país. Y utilizan como fake news, como bulo, que en África nunca ha habido homosexuales. Que eso lo ha traído Occidente. Y por lo tanto, los homosexuales son un signo de colonialismo y hay que acabar con ellos. Hace tiempo sin tener pasados. Sí, es verdad. Pero, ¿cómo no? Homosexuales hay en todas partes desde el principio de la humanidad. Hijo mío. ¿Sabes? Entonces, eso es un bulo. Si lo abrís, lo que vais a encontrar son... Mirad, es que soy. Vale, abrimos esto. Y dentro, vais a encontrar unas láminas. Que cada uno de vosotros tiene que tener dos. Si queréis una tarjeta, podéis decir. Yo, para prohibir las fake news, les quito los móviles a todos. Los que tengan menos de 18. Por favor. Entonces, ¿qué quiero que hagáis? Por favor, vente. Escuchadme, por favor. Esto es importante. Quiero que cada uno de vosotros elija una de las tarjetas pequeñitas. Como su medida. Esa es la medida que yo aplicaría. Sin verdad. Y luego... Vais a valorar con esos puntos que hay aquí. Vaya, es un poco más guapo. Del 1 al 10, qué tan efectiva es esta medida. Por ejemplo. Si mi medida es prohibir los móviles a menores. Pues voy a poner que será muy efectiva contra la viralidad. Porque la gente lo va a compartir menos. Pondré un 10 en viralidad. Porque será muy efectiva. Pero no será nada efectiva contra la viralidad. Porque las noticias parecerán igual de puestas o de media verdad. Y pondré solo un 3 o un 4. ¿Vale? Y así con los tres... Con los tres ítems. Luego. Veis que abajo pone recursos. ¿Os acordáis que habéis ido comprando mejoras antes en el juego? Sí. Pues ahora creo que pongáis cuánto creéis que costaría esta mejora. Como si fuera una mejora del juego. Del 1 al 20. Cuantos más puntos pongáis, pues es muy caro. Por ejemplo, prohibir móviles. No sé qué tan cara es. A ver, va. ¿Quién quiere hablar? ¿Qué medida has puesto? Estefanía. Estefanía. Vale. ¿La habéis oído por aquí? Imponer mutas económicas a los criadores de fake news. Ya, puto. Vale. Eso es la que has puesto también. Pues ahora miremos a ver si más o menos me has puesto lo mismo. ¿Cómo has repartido los puntos? Un 5. Un 5. Tiene bastante sentido. O sea, si yo empiezo a multar a la gente. Si comparte fake news y se las crea. Pues voy a... Seguramente voy a reducir la gente creándola. Poner al alcance de toda la sociedad herramientas digitales que ayuden a detectar los fake news. No. 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 Y aquí las tenéis las herramientas. Son reales. Es una lista de cosas que sirven para esto que comenta. Hay herramientas digitales, hemos planteado que las redes sociales son las que impulsan las fake news seguramente en parte, pero también hay herramientas tecnológicas que van bien. En este caso, por ejemplo, de los fact-checkers o herramientas de tecnología, ¿habéis usado Google Image para buscar tus imágenes? Sí, claro. Pones una foto y te la buscan en Google. Claro. ¿No? Bueno, este señor de aquí, que es mi secretaria, decía que había ido a la Antártida de viaje y donde había encontrado eso que os decía antes. Es un cubo que permite viajar en el tiempo y ser esa otra dimensión. ¡Ay, padre, qué mujer! Pero le hicieron una búsqueda y comprobaron la imagen y se vio que la imagen que hay detrás es una imagen de la Agencia Europea Espacial de Pingüinos. Pero simplemente la coció y consultara. Sí, muy bonito. Obligar a indicar las fuentes en el pie de la página de la noticia. Vale. Viralidad ha puesto un 4. Porque no agarra mucho, ¿vale? Plausibilidad esa ha puesto un 2. Y la comunidad no, sí. Vale. Ah, esta, ¿cómo la entiendes tú? He puesto esta gráfica antes. Atender, por favor, venga. Pero me la podía haber inventado completamente. Sí. Y aquí abajo he puesto como una... Bueno, esto explica de dónde he sacado yo la gráfica. Eso sería la fuente. Claro. Obligar a la gente a poner fuentes. Te permitiría comprobar si son verdad o no son verdad. Emitir de manera intencionada, falsa, de documentales para revelar a los usuarios la... Intenta gritar. ¡Aaah! Venga. La facilidad con la que puedes ser engañada. Es la de los documentales. Sí, sí. La de los documentales. Vale. Ah, ¿sabéis quién es esta de aquí? ¿Sabéis quién es? Rosalía. ¿La Rosalía? Vale. Bueno, en Teómetres, que es la televisión de Cataluña, se hizo un documental donde explicaban que Rosalía quería esculpir su cara enorme en la montaña de Montserrat, que es una montaña así muy emblemática de Cataluña. Y eso lo hizo la televisión. ¿Se creó la reina del reino? No. Eso no es verdad. No. Es un documental falso. El documental ese era falso y al final del documental... Sí, incluso hay un corto documental, bueno, un corto, no documental, sino un falso documental, ¿no?, que ha sido nominado para los Goya, que trata acerca de unas falsas terapias, terapias paramédicas, que consistían en un producto que mezcla magnetismo, imán, con mierda. Sí. Entonces, quienes crearon eso ya han estado años, crearon una página muy cutre, que se notaba que era un fake, ¿no?, que para denunciarse a sí mismos en el principio, y les invitaron en poco tiempo a participar en congresos y seminarios y a vender su producto, y ellos siguieron el hilo, siguieron el hilo, y hasta que públicamente dijeron, esto es totalmente fake, y aún así, ese producto ha seguido vendiéndose en mercados paramédicos, junto con homeopatía, con la curación, bueno, otro tipo de curaciones totalmente falsas, ¿no?, y al final hicieron este corto y fueron nominados para el Goya. Eso es su paso, sí, sí, y claro, eso te permite concienzar a la gente de que están expuestos a estas mentiras. Hay también un periodista que hizo un vídeo, no es en tema paramédico, pero él consiguió que su restaurante llegara al número uno en TripAdvisor de Londres, pero él no tiene restaurante, solamente todo, no hay restaurante. Pero luego si yo pagase de fotos y de, pues eso sería lo de los documentales falsos. Sí, sí. Vale, pues yo creo que os doy cositas, ¿alguien tiene alguna duda, alguna cosa a comentar? Pues si os creeríais algo así, si os dijeran, pues para curar enfermedades incurables hay que utilizar la mierda, porque la mierda en poca cantidad puede ser benéfica. ¿Lo creíais? No. No era mal. Estupendo. Bueno, parece que busquen de que sí.